Listo, Presidente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Y Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Presidente, le informo que estamos presentes nueve de los diez integrantes de la Comisión de Administración y Gobierno. Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, Presidente. El orden del día es el siguiente. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autorice la modificación de la plantilla laboral sin afectación del presupuesto dos mil veintitrés. Esto de acuerdo a la información previamente entregada. Punto número cuatro. Puntos varios. Y punto número cinco. Clausura. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Está consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, Presidente. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autorice la modificación de la plantilla laboral sin afectación del presupuesto dos mil veintitrés. Entonces, esto de acuerdo a la información previamente entregada. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, secretario. Para la exposición del punto se encuentra presente el oficial mayor Francisco Javier de la Torre Muñoz y el tesorero Atanás Ramírez Torres, a quien me gustaría hacer el uso de la voz para exponerlo y ampliar la información del punto. Si están de acuerdo, levanta su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante. Tienen por ahí un micrófono. Gracias, Presidente. Bueno, pues básicamente de acuerdo a la mesa de trabajo que hemos tenido, sería tomar punto de acuerdo para que se turnara a la Comisión de Hacienda, ya que se tendría que modificar el presupuesto, o los presupuestos de la nómina, de la plantilla presupuestal, perdón. Es cuando. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Tacho? Se turnar a la Comisión de Hacienda porque hay una afectación de la plantilla. Entonces, modifica la plantilla que fue publicada y fue presentada ante la auditoría, por tal motivo debe pasar a la Comisión de Hacienda. Gracias, aunque no haya afectación al presupuesto, se debe de turnar a la Comisión, sería Comisión Colegiada de Hacienda con Administración. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo. Adelante. Entonces, serían dos puntos. Uno sería aprobar la propuesta y la otra es que se turnara a la Comisión de Hacienda. Si es en ese sentido o como. Si? Pero que aquí no se acuerda. Si se actualiza la comunicación de la plantilla, que los presupuestos agregados o que los presupuestos agregados, la suerte se turnara a la Comisión de Hacienda. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentarios, les pido levanten su mano si están de acuerdo en que se autorice la plantilla laboral, el punto como se propone y se turnen a la Comisión de Hacienda para su revisión y en su caso aprobación también. Si están de acuerdo, por favor levanten su mano. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por ocho votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto. Con gusto, presidente. Siguiente punto número cuatro. Puntos varios. Muchas gracias, secretario. No hay puntos varios agendados. Por lo tanto, pasamos al siguiente punto. Punto número cinco. Clausura. Muchas gracias, secretario. Siendo las catorce horas con dos minutos, damos por clausurada la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias y buenas tardes.